de la mañana y 38 minutos, vamos a abrir nuestros diálogos de hoy, lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada, ella es la nueva coordinadora general de Podemos Aldugú en Euskadi, Pilar Garrido, Egunon. Egunon, buenos días. Coordinadora general, después de la decisión de las bases en una victoria cómoda, amplia, ¿en qué consiste señora Garrido el proyecto que usted representa a partir de ahora? Bien, lo hemos explicado, bueno, pues en estos últimos días, yo creo que hay dos ejes fundamentales sobre los que tenemos que trabajar desde Podemos Aldugú, uno es fortalecer el partido, la organización, somos una organización muy joven y entonces hay que apostar por enraizar en cada barrio, en cada pueblo y ese es un trabajo que es muy ilusionante pero que hay que hacer con constancia y cuidando a la militancia y bueno, creando espacios, decía yo, deliberativos, participativos, para poder acercar cada vez más ciudadanía a nuestro proyecto y por otro lado también yo creo que hay que tejer alianzas hacia los afueras y en ese sentido, pues bueno, empezar ya desde hoy mismo a trabajar para hablar, para escuchar a los agentes sindicales, sociales, económicos, empresariales, culturales, ¿no? Que tengan algo que decir y seguro que es mucho a cómo tenemos que reconstruir, ¿no? Este país, cómo tenemos que reconstruir Euskadi en ese sentido, yo creo que esas dos van a ser dos retos importantes y dos tareas que la coordinadora desde hoy mismo va a empezar y de aquí me iré a reunirme con los dirigentes de comisiones obreras para empezar a hablar, bueno, pues de aquellos temas que creen que son importantes para esa reconstrucción tan necesaria en Euskadi. Cuando habla de reconstrucción, ¿se refiere usted a ensanchar de nuevo ese espacio político, un espacio político del que se han ido desenganchando diversas organizaciones y personas relevantes en los últimos meses? Cuando hablo de reconstrucción, en este caso me está más bien refiriendo a la reconstrucción de país, ¿no? Es decir, a las consecuencias de esta catástrofe, de esta pandemia que no solo ha causado mucho dolor y muertes de vascos y vascas, sino que también va a dejar una huella muy clara desde el punto de vista social y económico. Y en ese sentido, pues sí, se trata de hablar con aquellas personas, organizaciones, con la sociedad civil para sentir cómo debemos reconstruir este país en clave, como digo, de solidaridad y de justicia social. No podemos salir de la misma manera que salimos en el 2008, que las familias vascas sufran las consecuencias de esta crisis social y económica, aparte de la que ya están sufriendo, que es la, digamos, la que es inevitable, que es la sanitaria, ¿no? Este virus que, bueno, pues al final ataca a todas las personas, pero principalmente deja más huella en las familias más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido yo creo que entre todos y todas hay que tejer esa red de, digamos, de solidaridad y de trabajo compartido para afrontar este reto. No hay otra manera que afrontar retos importantes que, bueno, que tejer y que poner en marcha una acción conjunta, pues sí, pues también, por supuesto, con los agentes políticos que, bueno, que piensan en esa clave social y solidaria para reconstruir el país. ¿Por qué ha dudado Unidas Podemos con la comisión sobre los Gali y Felipe González? Ahí yo creo que es mi perspectiva y creo que, bueno, pues tengo bastante información como para dar por lo menos mi opinión y es que no hablaría de malentendido, pero sí, como en otros casos pasa, pues bueno, parece que hay un empeño mediático en ponernos siempre palos en las ruedas. Cuando se empezó a decir que Unidas Podemos no iba a apoyar esa comisión, nosotros realmente ni siquiera lo habíamos discutido porque no estaba ni registrada esa propuesta. Es decir, digo, para que los oyentes hagan una idea de lo lejos que estaba de ser realidad. Entonces, en el momento en que entró la propuesta, nos reunimos, debatimos y desde luego, como no puede ser de otra manera, porque además yo creo que nos avala también nuestra historia, vamos a estar siempre, siempre por la defensa de los derechos humanos y vamos a trabajar por esclarecer cualquier tipo de crimen, incluyendo, por supuesto, los crímenes de Estado. De hecho, yo mañana, que tengo un poco lío con los días, mañana estaré en Madrid en el Pleno y defenderé, que creo que es uno de los elementos importantes, la reforma de la ley de secretos oficiales, una ley que es preconstitucional y que da un poco de vergüenza que todavía siga vigente en nuestro Estado. ¿Acertó Echenique cuando dijo eso de que todo el mundo sabe lo que pasó con los GAL? Sí, quizás no fue una frase acertada, pero desde luego nada tiene que ver con el sentir de Echenique y desde luego con el sentir de toda la organización. En ese sentido, pues bueno, todos hemos tenido más o menos intervenciones más o menos acertadas, pero desde luego lo que todo después se dedujo de esa intervención o de esa frase o de ese contexto nada tiene que ver con la realidad, como digo. De hecho, vamos, enseguida desde Podemos-Euskai y Podemos-Aldugú sacamos junto con Izquierda Unida, por supuesto, un comunicado por aclararlo. La verdad es que no había ninguna duda, pero bueno, es verdad que al final yo creo que cuando hay que hablar, hay que hablar, y de hecho cuando entró la propuesta ya en la mesa en el Congreso de los Diputados, la dirección, vamos, no tuvo ninguna duda dónde debía estar y dónde deberíamos de estar. Habló usted con Pablo Iglesias. Pili Zabala ha dicho estos días atrás que habló con Pablo Iglesias para decirle que ya no se sentía representada por el proyecto, por decisiones como esta. ¿Qué le ha transmitido el líder? Yo creo que, yo puedo entender, y de hecho lo entiendo a Pili Zabala, porque no solo llega, digamos, la incomprensión o la rabia que te puede dar escuchar una intervención que aunque no se ajuste a la realidad, llega de esa manera, pero por otro lado, claro, tiene un sufrimiento personal, entonces yo en cuanto he podido le he mandado un abrazo y sabe que ahí estamos, me ha respondido, y en ese sentido espero seguir colaborando y contando con ella porque es una gran mujer y creo que va a hacer además una gran tarea en esa justicia, verdad, y reparación que compartimos ella y yo. Y a partir de ahora, en Unidas Podemos y también en el Carrequim Podemos, ¿es posible que vayamos a un modelo más flexible de alianza? Se lo pregunto porque de cara a los presupuestos se está hablando y que puede haber acuerdos que vayan mucho más allá de los acuerdos que se alcanzaron en la investidura de Pedro Sánchez y del gobierno de coalición. Por ejemplo, se está diciendo que no puede o no debe o no va a ser incompatible que puedan coincidir en el voto, el apoyo a los presupuestos, Ciudadanos, el PNV, Esquerra, EH Bildu. ¿Ustedes encuentran la comodidad ahí también? Yo creo que hay que poner por delante lo importante, lo importante y lo urgente. Y en este caso lo importante y lo urgente, y ha sido esta pandemia desastrosa la que nos lo ha puesto muy claro, es fortalecer lo común y fortalecer los servicios públicos, es fortalecer todo aquello que nos protege a la ciudadanía. Y en ese sentido los presupuestos que salgan tienen que ir en esa dirección, de ensanchar ese espacio que se estaba comiendo la remercantilización y la privatización de servicios esenciales. Esos van a ser los presupuestos. Si esos presupuestos tienen más apoyo, es decir, más allá de las fuerzas políticas que apoyaron el gobierno, se suman otros partidos políticos, bienvenido sea. No sé, quizás lo pondría en duda porque, bueno, si hablamos de Ciudadanos, la verdad es que no compartimos ni el proyecto económico ni el proyecto territorial, pero si ellos han recapacitado y vienen a sumarse a esos presupuestos que vuelvo a decir, son los presupuestos de reconstrucción en clave de solidaridad y de más justicia social y también de una fiscalidad más redistributiva, pues bienvenidos sean. Y con el Partido Socialista, ¿la relación va a seguir siendo de normalidad, incluso de lealtad? Se lo pregunto porque si el Partido Socialista está haciendo de acicate para ese acercamiento a Ciudadanos y el Partido Socialista va a votar que no a la Comisión de Investigación del Rey Emérito, de los GAL, ¿no serían muchas desavenencias en poco tiempo? Bueno, las justas, por decirlo de alguna manera, es decir, yo lo suelo explicar, al final somos un gobierno de coalición, somos el primer gobierno de coalición en el Estado tras muchos, muchos, muchos años de partidos monocolor, ¿no?, que aplicaban directamente el rodillo y que era todo muy fácil porque no había que negociar con nadie. Ahora hay que negociar, hay que negociar con el resto de fuerzas políticas, lo hemos hablado, que componen en este momento el hemiciclo, ¿no? Son muchas y variadas y muy distintas, hay que estar ahí negociando cada día y también somos dos fuerzas políticas distintas, que es verdad que conformamos un único gobierno, pero a veces tenemos, digamos, visiones y políticas distintas y entonces quizás nuestro éxito no está solo en pactar los acuerdos, sino también en pactar y en respetar los desacuerdos. Y como tú has dicho, nosotros, de hecho ya, si hablamos del Rey Emérito, hemos hecho un recurso, yo creo que jurídicamente muy bueno para que se vuelva a reconsiderar esa Comisión de Investigación y en otros temas, pues ya sabéis que no estamos de acuerdo. Una última pregunta. El jueves empieza la campaña electoral de cara a las elecciones del 12J. Parece que ha ido perdiendo fuerza la expectativa que se creó durante varias semanas, además, de la posibilidad de una alternativa tripartita de izquierdas. ¿Dónde va a situar el terreno de juego fundamental de esta campaña? ¿En la solvencia? ¿En la gestión? ¿En si hay o no hay alternativa? ¿Cuál va a ser el discurso del Carrequín Podemos? Yo creo que el discurso del Carrequín Podemos es, primero, una fuerza política que ya ha demostrado que puede negociar y que puede gobernar y que ha sido, digamos, la pieza fundamental para que ese gobierno de coalición haya salido adelante. Es decir, hemos apostado desde el principio por ese gobierno de coalición y yo creo que eso también, esa forma de actuar, la vamos a trasladar a Euskadi. Es decir, necesitamos, sí o sí, ahora más que nunca, un proyecto alternativo para salir de esta crisis que se aleje de los intereses de CONFEBAS y se acerque más a los intereses y a las necesidades de las mayorías sociales de este país. Hay que salir en clave de justicia social y para eso tenemos que crear un gobierno progresista de izquierdas donde espero que finalmente puedan estar tanto el Partido Socialista como EH Bildu. Quiero que ya es hora de que algunos partidos salgan de su zona de confort y de que otros, pues bueno, dejen de tener una posición de resignación de que no se puede, no se puede. Es decir, Podemos al Dugú defiende que sí se puede, lo hemos demostrado y por lo tanto vamos a salir a ganar y a conformar un partido además, perdón, un gobierno que refleje lo que es la sociedad vasca. Quiero decir que no estamos diciendo algo que sea ajeno a la sociedad vasca. La sociedad vasca es una sociedad mayoritariamente progresista y por lo tanto, tras 40 años, creo que ya es hora de que eso se refleje en el gobierno. Pilar Garrido, la coordinadora general de Podemos al Dugú, con nosotros esta mañana. ¿Nas qué arricasco? Soy...